¿A dónde vas? A llevarle la comida a Santiago, ¿a dónde más? Pues voy contigo. No, ¿para qué? Además no te van a dejar entrar. ¿Por qué no? Soy tu parienta. Crima, por favor, si lo que te preocupa es que vayas sola. La cárcel está aquí, al otro lado de la plaza. No compliques las cosas. ¿Qué crees? Tu madre ya volvió. ¿Cuándo? Los mozos dicen que en la madrugada. Ah, vaya, ni siquiera unas horas aguantó en Monte Carmelo. Es que no fue sola. ¿Ah, no? ¿Y con quién fue? No me lo vas a creer. Con Camila, Ofelia y Ricardo. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijo Romualdo, el cochero. Se quedaron un rato y luego volvieron. ¿Y qué fueron a hacer? A que va una pareja en la noche a Monte Carmelo. A casarse en secreto. ¿Crees que se casaron? Vamos. ¿Lo llevó a su cuarto, padre? No. Quiero sentarme un rato. Pero, padre... Dije que no. Patrón, ¿hay comida? ¿Le sirvo? Gracias, sí. Siéntense, siéntense. Tengo algo que decirles. Camila y Ricardo se casaron anoche. ¿Se casaron? ¿Cómo? ¿En dónde? Gracias. Madre. Hijo. Doña Úrsula. Este no es lugar para ustedes. Doña Úrsula, no me apete. ¿Cómo estás, hijo? Bien, madre. Tranquilo. ¿Cómo se ha ido, Gustavo? Un poco mejor. Ya se fue a su casa. Dijo que no quería darnos más molestias. Te manda saludos y agradecimientos. ¿Y Rita? Bien, bien. ¿Sabes cuándo me garantizó? Bueno, prefiero que te lo diga doña Úrsula porque ella fue la que intercedió por ti. Mi padre aceptó dejarlo libre en una semana. Pero lo van a castigar con 20 azotes. Está bien. Pero yo puedo volver a hablar con él para que él le... No, 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 no. Seguramente me los merezco. De todos modos, le agradezco su ayuda. Por eso te traje unas cosas y un tónico, hijo, para fortalecerte. También tienes que comer. Doña Úrsula te ha traído una canasta llena de viandas. De verdad que has sido un ángel. Ya me doy cuenta. ¿Pasamos primero al almacén? Ajá. Y luego yo tendré que ir a la casa e informar a Elizabeth. ¿Se va a enojar? No. Está en plan conciliante. ¿Hasta quiere invitarte a comer? Ajá. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo te mudas a mi casa? Pensé que tú te quedarías de un día. No, la mujer sigue al hombre. Bueno. Y por otra parte ya vas a estar más protegida de... Gusto en verte, Camila. ¿Ricardo? ¿Qué cuenta? Que estoy feliz, don Jorge. Me alegro. ¿Por qué? ¿Encontró lo que le robaron? Eh, todavía no, pero confío en hacerlo. Permítame presentarle a mi mujer. Doña Camila López de Carvajal. ¿Futura mujer? No, nos casamos ayer. Yo no di mi permiso para que se casaran. Pero los religiosos de Monte Carmelo, sí. Qué bueno. Mis parabienes. Se va a desquitar con mi papá. Eso te lo sabíamos a tomar. Y si te hace algo a ti, se manda a matarte. Ya te lo dije y te lo vuelvo a repetir, mujer de poca fe. Pero yo soy un hueso muy duro de roer. Y ahora que tengo un verdadero tesoro que defender, ¿qué? Yo no voy a permitir que cualquier señor de pueblo me lo arrebate, ¿cierto? 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 Camila y Ricardo se casaron. ¿Y tú cómo lo sabes? Nos acompañé a Monte Carmelo y fui testigo. ¿Cómo te atreviste? De la misma manera que tú te atreviste a bofetearme y frente a tu hija. ¿Prepárenme el desayuno? Sí. Vete mi amor. ¿Es la guerra? Ojo por ojo. Y diente por diente. De nuevo los felicito. Gracias, papá. Gracias a usted, Ricardo, por cumplir mi deseo de que se casaran tan pronto. Perdón. Siento que lo obligué. Gracias por permitirme casar con su hija. No me gusta que se posponga la boda de Vasco, pero Ofelia dijo que Santiago debe llevarla al altar. En una semana estará libre, padre. Así que unos días más yo no creo que importen mucho. Pues sí. Espero yo también mejorar de aquí. Entonces, me hace ilusión estar presente. Tu hermano prometió cambiar. Ahora sí. Dios lo quiera. Tu papá tiene que descansar. Sí. Nos vemos pronto. No hayas cambiado. Yo quiero mucho, papá. Y yo también. Y... Veinte azotas. Tú sabes lo que es eso. Lo van a dejar como santo Cristo. Y todo por culpa de ella. ¿Cuál culpa? Ya te dije que mi hermano lo hubiera hecho por cualquiera. Tal vez. Pero tratándose de Camila. Lo que hizo Santiago fue porque quiso y si es hombre tiene que afrontar las consecuencias. Vaya. Qué fácil es decirlo para... Eso sí, no te lo permito. Me culpas de todo sin razón. Pero ya estoy harta. Quise a Santiago, pero ya no. Entiéndelo. Acabo de casarme y amo a mi marido. Te conformaste porque no lo conseguiste a él. Señora, basta. Me está ofendiendo a su hermana y me ofende a mí. Camila le acaba de decir que aunque quiso a su marido se sacaba. Y si él sigue pensando en ella, es problema de ustedes, ¿no, maestro? ¿Ves? ¿Ves cómo tengo razón? Hasta él se da cuenta de que Santiago sigue tras Camila. Mira, Rita, te juro que hago un esfuerzo muy grande por controlarlo porque estás en cargo. Pero no soy de piedra, ¿eh? Lo defiendes porque es tu hermana. No, no. Lo defiendo porque he visto cómo lo has alejado de ti con tus reclamos y la actitud que has tomado. ¿Ahora resulta que Santiago es la víctima? Pues sí, porque él nunca te dio motivo alguno para que lo celaras de la manera que lo haces. Y a todos nosotros también nos tienes muy hartos por cómo tratas a Camila. Claro, Camila. Te casaste con Santiago sabiendo que no la había olvidado y ella, a pesar de lo que lo dolió, nunca te hizo un solo reclamo. Sí que me lo hizo. ¿Sabes qué? No quiero discutir más. Voy a ver dónde está Paco. ¡Paco! La preñezla que la tiene tan nerviosa. En realidad, eso a mí no me importa. Lo que quiero saber es si todavía sientes algo por él. Lo quise mucho. Lo sabes. ¿Cierto? Aguanté todo lo que aguanté para volver a verlo. a mi regreso me sentí muy mal y más mal porque se casó con mi hermana. Me dio rencor, rabia. Ya sé que la primera vez que estuviste conmigo no era virgen, pero no fue por Santiago y tampoco por mi marido sino por esos infelices que me robaron. Tú fuiste el primero con quien hice el amor y no es por eso que te quiero sino por... por muchas cosas. Y ahora mi miedo es... es llegar a quererte demasiado porque... porque cuando uno quiere de esa manera sufre. yo también tengo miedo de enamorarme como un loco porque si algo... algo llegara a separarnos no sé si podría soportarlo. no, no. ¿Por qué no? Creo que diez azotes son suficientes. Además, padre, tengo entendido que todos en San Fernando quieren a Santiago. Sé que la ofensa que le hizo fue grave pero si usted se muestra magnánimo con él la gente no va a criticar tanto cuando le quite sus negocios a justo. Lo voy a pensar. Gracias, padre. Gracias. Mi Céfora, te vas con el señor Santiago, le llevas una botella de vino, un queso, lo que sea, lo que sea y le dices que mi padre le va a reducir el castigo porque yo se lo pedí. ¿Entendiste? Sí, doña Úrsula. ¿Quiere que vaya ahorita? Sí, 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 ahorita. Ve, ve. Mi Céfora, no olvides decirle que yo se lo pedí. Sí, doña Úrsula. Ricardo. Pasa. Me dijeron que habías vuelto pero no quise molestarte. ¿Cómo te fue en tu viaje? Por más que le pregunté a Mario, no me quiso decir nada. ¿A dónde fuiste? A casarme. ¿Te casaste con Camila? Sí. ¿Sin decirme, no? Fue una decisión repentina. ¿Por qué? Porque Mancera no iba a darnos su permiso si Camila no se iba a la cama con él. aunque no lo creas sigue ejerciendo el derecho de pernada aunque ya la iglesia no por el cabo. ¿Pero te casaste como Ricardo de Salamanca? No, ¿se lo vas a decir? No, ya te dije que podías contar conmigo. Te lo agradezco. ¿Y se piensan mudar aquí? Sí, en estos días. ¿A tu habitación o le preparo una parte? A la mía. Claro. Elizabeth, no te pongas así. Esto no significa que me desinterese de ti ni tampoco que mi afecto no siga siendo el mismo. Pero poco a poco te irás alejando porque Camila me odia. Te pondré en mi contra y terminarás echándome de tu lado. Eso no sucederá jamás y Camila no te odia, no tiene nada en contra tuya. Claro que me odia porque intenté quitarle la herencia de mi padre pero estaba en mi derecho. Nunca debió heredarle a ella. Yo era su hija, su única hija. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque tenía miedo de que te diera el dinero a ti. Qué ironía, ¿verdad? Y ahora resulta que te casas con su viuda y así vas a recuperar lo tuyo. No pienso tomar un solo centavo de Camila. No importa. Como marido falso, verdadero, tienes derecho. No hay cuando me haya casado con un hombre falso. El juramento que hice frente al altar fue verdadero. De todos modos se entiende, Elizabeth. Ella no te odia y no me gustaría que se llevaran mal. ¿Cierto? No. Jamás lo pensé. Y ahora, perdóname, pero tengo que hablar con mi gente de un asunto. Sí. Perdón. Por Dios, ¿qué haré que te arrepientas de la estupidez que acabas de hacer, Ricardo, de esta manca? La pasión es como un viento inquieto que se convierte en libertad. Es saber que hay alguien más que vive deseando poderte encontrar. Es viajar sin miedo entre las estupciones. Gracias.